Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo, como dice el dicho, yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube, como dice el dicho, porque yo no pongo estas imágenes por tema de copyright, sabiendo eso, comenzamos con la parte 4. Elisa es sometida a un fuerte, no iré nada por ese título, no lo voy a decir, bueno, Esther le confiesa a María que está así por culpa de David, o sea, Esther es la de la clínica. Cuando llama a María para decirle por qué Elisa está así, al parecer tiene ciertos síntomas de que pudo haber sido abu, bueno, miren, yo lo anoté acá, miren, Esther le confiesa a María que está así por culpa de David, el trauma está condicionado por violén, abu, familia disfuncional, etc. Así que bueno, ¿entienden? Eso es lo que está pasando, entonces al parecer David la abría a UB, ya la madre empieza a sospechar y va a ir en contra de él, pero mientras tanto Ivón está en la clínica con Elisa y finalmente la convence para que se tome la pastilla, se hace la buena, ay, a mí también me UB, no sé qué, tú no estás sola, pero lo hace para acercarse a ella y después le dice, mira, tómate esto, no sé qué, que supuestamente eso eran fetaminas, pero en realidad no es eso. Ya saben lo que es, bueno, ya María sabe lo que hizo David, así que va a la casa y enfrenta a David, o sea, al padrastro de Elisa, el marido de ella, y le dice que ya sabe la verdad, que se la hubo y bueno, y este chabón lo termina admitiendo frente a la cara y encima de eso dice, ay, nadie te va a creer, ¿quién le va a creer a ella si está internada, no sé qué, en un loquero? ¿Quién le va a creer a la loquita esa? Y claro, y María le dice, vamos a ver cuando vaya con María y muestremos prueba, a ver si la loquita esa le vas a seguir diciendo loquita. Y ahí termina la parte 4. ¿Quieren saber si se va a hacer justicia por esto? Véanse la parte 5, se los cuento.